El vocero de la presidencia de Sudáfrica confirmó que Mandela, de 94 años de edad, fue admitido en el hospital justo antes de medianoche y está recibiendo la mejor atención disponible. Los médicos lo están atendiendo y asegurándose que recibe el mejor tratamiento médico experto posible y que lo mantienen confortable. El presidente Suma le ha deseado a Madiba una rápida recuperación y pide al pueblo de Sudáfrica y el mundo que ore por nuestro amado Madiba y su familia y los tengan en sus pensamientos. El reverenciado líder, al que cariñosamente se le conoce como Madiba, ha batallado una infección pulmonar durante décadas, pero esta es su segunda internación en este mes, siguiendo una hospitalización de tres semanas en diciembre. En las calles de la capital, Johannesburgo, ciudadanos y turistas desean una rápida recuperación para el estadista. Significa que nosotros, como país, estamos de duelo. Queremos que se mejore rápidamente y con fuerza, como la que ha guiado al país y a un líder al país. Le deseamos lo mejor y que salga pronto. Estábamos hablando de eso esta mañana. Estábamos diciendo que no queremos que muera hoy. Queremos que esté presente, tanto como sea posible, porque aún en Francia, Mandela es percibido como alguien extraordinario, un líder. Yo pienso que Mandela está entre los más grandes, uno de los hombres más importantes de los últimos 50 años, por lo menos. Él fue la mayor influencia en Sudáfrica y también logró mucho internacionalmente. Y él es un hombre muy impresionante en todo lo que logró en su vida. Y sería una gran pérdida para el mundo entero si nos dejara demasiado pronto. Mandela, cuyo nombre es sinónimo con la lucha y eventual triunfo sobre el legado sudafricano del apartheid, fue celebrado por multitudes en la final de la Copa Mundial el año pasado en su país, la última vez que se le vio en público. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.